¡Hola Alexa Debs! Continuamos con nuestra serie de videos sobre la construcción de Skills Alexa. En este video veremos una funcionalidad de suma importancia, el manejo de diálogos, que nos permitirá hacer que la conversación con el usuario sea más natural. También veremos cómo validar slots para lograr capturar sólo la información relevante para la funcionalidad de nuestra skill. Por lo tanto, pongámonos manos a la obra. Entonces vamos a partir de donde habíamos dejado en el video anterior. Habíamos hecho un Hello World que tenía un frontend hecho tanto para inglés como español y tenía luego un backend que podía responder tanto en inglés como en español. Habíamos hecho una localización de la skill. Entonces ahora vamos a crear una nueva skill que se llama Feliz Cumpleaños y también vamos a elegir... Primero vamos a poner el nombre, Skill Name, Feliz Cumpleaños. Lo vamos a elegir en español de España. Va a ser de tipo Custom y la vamos a elegir como Alexa Hosted Beta, que nos va a facilitar las cosas. Entonces ahora vamos a Create Skill. Y aquí tenemos ya todo hecho. Si vamos a mirar el JSON, por ejemplo, vemos que tenemos un Hello World. Entonces vamos a reemplazar este nombre y le vamos a poner Register Birthday Intent. Ok. Vamos a dar a Save. Vamos a borrar las uteransis que ya tiene. Y vamos a poner... Y vamos a empezar a poner... Por ejemplo... Recuerda mi cumple. Registra mi cumple. Graba mi cumple. Graba mi cumple. Recuerda mi cumpleaños. registra mi cumpleaños y graba mi cumpleaños ok, cumpleaños pero ahora lo que vamos a hacer es definir ciertos slots entonces vamos a venir aquí y por ejemplo vamos a definir un slot que se va a llamar day y fíjense que cuando definimos un slot que se llama day tenemos varios tipos para elegir entonces en este caso podríamos ponerle podríamos decir que sea un amazon number ahora vamos a definir un segundo que se va a llamar month y si bien podríamos decidir que lo hacemos de tipo month como está aquí vamos a crear algo diferente y vamos a crear un custom slot para que vean cómo se hace entonces no vamos a elegir nada vamos a ir aquí a slot type y vamos a poner add entonces aquí tenemos para elegir de un montón de tipos como pueden ver pero nosotros vamos a crear un custom slot type entonces aquí le vamos a poner tipo mes y esto es para que vean cómo se crea un custom slot vamos a poner tipo mes y le vamos a empezar a poner valores enero febrero marzo marzo mayo junio julio agosto septiembre octubre no noviembre diciembre y aquí opcionalmente podemos tener un ID y fíjense que podemos utilizar un ID que luego nos va a ser útil para obtener el valor numérico del mes entonces 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 y si quisiéramos en este caso mucho no nos sirve pero podríamos agregar un sinónimo como por ejemplo podríamos poner primer mes del año simplemente de manera ilustrativa entonces si ahora vamos a ver el JSON vamos a grabar aquí dice save fail porque no hemos definido el tipo de slot todavía como pueden ver tenemos que definir mes que tipo es entonces cerramos aquí nos vamos aquí en month y le decimos slot type tipo mes ahora si hacemos el save podemos ver que fue bien y fíjense cuando venimos aquí aquí tenemos el intent que se llama register birthday tenemos un slot que se llama day que es de tipo amazon number un slot que se llama mes que es de tipo mes y tenemos las uterances graba mi cumpleaños registra mi cumpleaños etc entonces ahora si empezamos a ver el tipo mes que lo tenemos aquí podemos ver que está sus IDs y sus valores tenemos todos los valores entonces vamos a volver aquí y vamos a agregar uno más que va a ser year y a year le vamos a poner de tipo four digit number que es un dígito de cuatro números que es justo lo que es un año entonces vamos a buscar aquí four digit number y vamos a hacer un save model ya hemos grabado entonces ahora si podemos empezar a detectar determinadas frases que me puede decir el usuario con respecto a cumpleaños por ejemplo el usuario me podría decir cumplo el 13 de octubre por ejemplo y ahí agregamos eso también podría empezar diciéndome simplemente el año en que nació en el año por ejemplo year hay muchas formas en que el usuario puede comenzar a decirme por ejemplo me podría decir cumplo el 13 por ejemplo y no me dice mes no me dice nada me dice solo el día me podría decir cumplo en y decirme el mes cumplo en octubre me podría decir y ahí también es otra cosa que tenemos que registrar me podría decir simplemente el 13 y me dice el día también me podría decir la fecha completa me podría decir 13 de octubre de 1975 por ejemplo y así sucesivamente como pueden ver si vamos a grabar y vamos a ver aquí como va el json editor aquí pueden ver que tenemos todas las variantes yo me voy a tomar el atrevimiento de copiar muchas variantes que tengo acá las voy a pegar para ustedes se puede editar directamente en el json y voy a poner todas estas variables como pueden ver son muchas posibilidades si el usuario no me dice los datos en este caso me dice graba mi cumple registra mi cumple vamos a tener que pedir esos datos si ya me los da los capturamos directamente entonces le damos save aquí a este modelo y vamos a ver si tenemos todo bien vale ahora tenemos que empezar a trabajar con el tema de prompts ¿no? entonces vamos a ir aquí con el tema de prompts vamos a empezar a ver el modelo y fíjense que aquí tenemos los slots con los tipos ¿no? aquí podemos ver todo todos los que tenemos hasta ahora entonces si nosotros nos vamos a cada slot por ejemplo nos vamos a day aquí le podemos decir que este slot es obligatorio porque yo si no sé el día no puedo saber el cumpleaños ¿no? entonces es obligatorio por lo tanto tengo que preguntar algunas cosas por ejemplo puedo decir podría decir Alexa por ejemplo vale pero ¿qué día? asumamos que esta es la pregunta que tiene que hacer cuando el día no está ¿ok? entonces aquí tenemos el slot que tenemos que completar o sea todas las preguntas que se van a hacer cuando este slot no esté ¿vale? pero ¿qué día? otra pregunta podría ser ¿qué día? por ejemplo etcétera ¿no? y luego tenemos que definir qué es lo que el usuario podría contestar el usuario podría decir el día día el día day también me podría decir directamente el día me podría decir 13 ¿ok? también me podría decir el 13 esas son las posibles respuestas que puede dar el usuario entonces vamos a grabar y vamos a mostrar cómo cambió el JSON con esto fíjense que ahora las uteriones de posibles respuestas específicas para este slot aparecen aquí estas son específicas para cuando se está tratando de de recuperar el valor de este slot y luego se ha creado una nueva una nueva sección que se llama dialog donde tenemos que para register birthday el elemento day tiene una licitación de slots o sea se va a pedir valor de slot y este id que estemos aquí corresponde a este id que tenemos más abajo donde ya están las preguntas en concreto ¿qué día? vale pero ¿qué día? aquí yo me voy a tomar la libertad de copiar algunas cositas voy a volver aquí y vamos a poner muchas variaciones vamos a poner todo esto y fíjense que aquí podemos capturar el mes entonces yo lo que voy a hacer es poner grabar ahora si yo me pongo aquí en day fíjense que aquí puedo preguntar por el mes y solamente esto se va a completar si el mes está si el mes está completado aquí está vamos a hacer lo mismo para mes ok para mes hacemos lo mismo por ejemplo podemos decir ¿en qué mes? vale pero ¿qué mes? etc el usuario podría decir mod o podría decir en mod entonces si venimos a ver el json editor podemos ver que aquí están las las específicas que acabamos de agregar y luego si nos vamos a estos elementos tenemos otro ahí de licit slot y aquí están las preguntas del mes ok yo me voy a tomar de vuelta al atrevimiento de agrandarlas y ya tenemos dimagra del mes en qué mes cumples etc entonces vamos a grabar y ahora si vamos a ver month tenemos distintas preguntas incluida la del día si es que el día existiera aparecería ahí y aquí tenemos el otro entonces ahora nos vamos a year hacemos lo mismo y le preguntaríamos por ejemplo ¿en qué año? o ¿qué año? por ejemplo por ejemplo si nos vamos aquí al json editor y nos vamos a ver las preguntas del año que dicen ¿de qué año? podríamos agrandarlas de esta manera donde ya preguntamos eres del mes tal pero ¿de qué año? vale día y mes tal pero ¿de qué año? ahora dime el año de nacimiento ¿en qué año has nacido? etc entonces ahora le damos ahí model ok y ahora lo que vamos a hacer es agregar algunas validaciones por ejemplo fíjense que tenemos día y aquí le decimos fíjense que tenemos este apartado que es validations y aquí le podemos decir acept greater than or equal value entonces le podemos agregar aquí más y le decimos solamente aceptame los valores que son mayores o iguales a 1 dime día entre 1 y 31 1 y 30 31 y 1 y ahí lo tenemos ahí tenemos una validación y vamos a agregar una segunda validación que va a ser acept less than or equal otra y aquí le vamos a poner 31 y y bien podríamos poner lo mismo ¿no? y ahora le damos más ¿ok? y le damos grabar ahora si ustedes vienen a ver el modelo van a ver que tenemos estas validaciones no me quiere bajar ahí está aparecen como slot validations y tenemos los prompt de las validations ¿no? y luego la validación en concreto de cómo se hace la tenemos aquí en esta apartada de validations ¿ok? entonces vamos a grabar y ahora vamos me voy a permitir copiar varias validaciones que he hecho lo mismo para mes y para año validaciones similares por ejemplo en el caso de month si venimos aquí nos vamos a validations y como es un custom slot tenemos la posibilidad de hacer esto decirle acept only slot values and synonyms que solamente acepte los valores y sinónimos y aquí podemos poner dime un mes válido por favor ok le damos enter y ahí grabamos en el caso de year vamos a crear mayor que 1900 y aquí vamos a agregar otro que sea menor o igual que 2014 aquí le ponemos no creo que seas tan joven inténtalo otra vez ¿no? aquí le damos save y ya tenemos todas las validaciones ¿ok? vale entonces tenemos todas las validaciones como pueden ver aquí tengo las validaciones de día la validación de mes y las validaciones de año ¿ok? entonces ahora me voy a tomar el atrevimiento de pegar todo lo que tengo porque está mejor acomodado para lo que es el backend es básicamente es básicamente lo mismo con más opciones con más variaciones entonces ahora lo vamos a pegar tenemos lo mismo vamos a dar save y le vamos a dar build model mientras vamos a ir viendo cómo nos está quedando y ahora sí nos vamos a pasar al backend mientras construya nos vamos a pasar al backend nos vamos a cop me voy a salir y lo primero que voy a hacer es vamos a acomodar el package.json para agregar estas dos librerías que son para localizar por si en algún momento quisiéramos localizar y hacer la versión en inglés solamente vamos a trabajar con la de castellano pero ya lo dejamos localizable entonces nos vamos al index y aquí fíjense que tenemos que detectar un register birthday register birthday intent entonces una cosa muy importante que tenemos que hacer es agregar las librerías de localización que son las que están acá tenemos los requires de i8next y tenemos que agregar las language strings que es lo que vamos a agregar ahora entonces fíjense que las language strings tenemos un welcome message que dice bienvenido otro que dice cuál es la fecha de cumpleaños sería el día el mes y el año para completarlos un mensaje de ayuda hasta luego uno de debugging esto no supone mayor problema primero lo que vamos a hacer es agregar un interceptor aquí tenemos que agregar un interceptor entonces vamos a pegar este interceptor entonces yo lo había explicado en el video anterior pero básicamente en el interceptor se pone entre medio de un request tiene una sola función process y aquí lo que hacemos es instanciar un cliente fíjense que el cliente tiene el local que tenemos que detectar tiene esta opción de ese printf para poder trabajar con estos elementos y poder completarlos ok luego tiene como recurso language strings que es lo que está aquí language strings y luego agrega una función que se llama t que vamos a poder utilizar a partir de los request attributes entonces eso es lo que vamos a inicializar ahora vamos a ir aquí por ejemplo y aquí nos vamos a parar vamos a agregar alejandra input si no conocen esta forma es simplemente equivalente a obtener el attribute manager aquí vamos a obtener los request attributes que son los que les había indicado anteriormente y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este speech text lo reemplazamos y lo vamos a reemplazar con request attributes t y welcome message y esto va a terminar trayendo esto de aquí obviamente tendríamos que tener la versión en inglés para que lo pueda traer en inglés y así vamos localizando todo a ver vamos voy a cerrar el build ok y vamos a copiar esto y le vamos a cambiar el nombre al handler ok vamos a ir aquí abajo lo vamos a cambiar aquí también a ver si es el birthday y también vamos a hacer un punto add request interceptors localization request interceptors esto es muy importante si no el interceptor no lo usa vamos a grabar voy a agrandar un poco el código para que lo vean mejor y ahora vamos a hacer el más importante el register birthday para el register birthday tenemos que hacer lo siguiente primero vamos a sacar los mismos atributos que teníamos hoy para poder hacer la localización de strings entonces fíjense que tenemos el handler input y tenemos los request attributes pero ahora tenemos que acceder al intent para obtener los slots obtener los slots tenemos que acceder al intent entonces vamos a hacer esto el intent lo sacamos de aquí el handler input request template request intent y ahí va a estar la información de slots entonces ¿cómo hacer a la información de slots? por ejemplo si yo quiero acceder al día ya tengo una garantía de aquí de que esta información está porque estoy utilizando autodelegate estoy utilizando dialog management con autodelegate entonces este valor va a estar sí o sí entonces fíjense intent slot day value porque yo había marcado este slot como requerido por lo tanto este valor va a estar sí o sí ahora para el caso de mes es un poquito más complicado porque como se trata de un custom slot mes fíjense que tengo que ir a las resolutions tengo que ver si esto se ha resuelto ¿no? y generalmente cuando se resuelve a un valor lo obtenemos aquí en value name ¿ok? esto es porque es un custom slot no es un tipo implícito y aquí tenemos un segundo elemento el tercer elemento perdón que es año que lo sacamos igual a como lo sacamos día entonces aquí tenemos garantizados los tres elementos ahora le tenemos que dar salida a esto ¿ok? entonces ¿cómo le damos salida? le damos salida de esta forma hacemos un request attribute vamos a sacar el birthday message que es el que tenemos aquí birthday message pero fíjense que vamos a pasar las tres variables que hay que completar aquí entonces aquí tenemos las tres variables día, mes y año ¿ok? entonces ahí le vamos a dar punto y coma y listo vamos a dar un save y vamos a pasar a reemplazar el resto de los elementos los voy a copiar para hacerlo más ilustrativo directamente vamos a tomar aquí a partir del help y lo vamos a poner hasta aquí ¿no? entonces fíjense que aquí teníamos un request interceptor que nos sirve para localización pero también yo aquí estoy copiando dos interceptors uno que es de un request interceptor que va a loggear el incoming request y otro que se llama response interceptor que va a loggear el outgoing response entonces lo que tenemos que hacer aquí es agregarlos aquí agregamos el login login request interceptor y aquí hacemos un punto add response interceptor y aquí hacemos un login response interceptor add response interceptors add request interceptor la de login el register launch session ya está todo entonces aquí le damos save ok fíjense que también en el en el help y en el cancel ya estamos utilizando la localización ¿no? estamos tomando goodbye help también lo estamos tomando aquí goodbye de help ok entonces ahora vamos a hacer un deploy vamos a ver si va bien mientras que hacemos el deploy pasamos a build vamos a ir viendo el invocation name para hacerlo un pelín más corto le voy a poner feliz cumple y le voy a volver a hacer un build aquí vamos a cerrar ponemos feliz cumple volvemos a la pestaña de código vamos viendo que está todo bien todavía está haciendo el deploy y el build vamos a esperar ambas cosas ya el deployment ya está y ahora nos pasamos a a ver si está el build hecho vale todavía no está el build estamos esperando ahí está ahí salió el build y ahora sí como está el build hecho nos pasamos a test la habilitamos abre feliz cumple tenemos un error abre feliz cumple aquí como pueden ver me han preguntado cuando es tu fecha de cumpleaños yo aquí podría decir el 13 por ejemplo ahí ya me está preguntando en qué mes el mes de octubre y ahí ya me está preguntando el año podría decirle por ejemplo del 2000 como pueden ver si nos vamos a ver un poco aquí los slots que tenemos tenemos mes confirmado como octubre fíjense que podemos obtener el id que luego vamos a utilizar como mes 10 después tenemos year que fue bien completado como 2000 y después tenemos día que fue completado como 13 ahora le vamos a dar un para para salir hasta luego y hasta aquí hemos llegado con el código en la próxima vamos a ver cómo grabar este valor cómo grabarlo y hacerlo persistente muchas gracias gracias